Te deslizas y te elevas al ritmo de tus rodillas. Vas inundando con armonía esta atmósfera dulce y romántica del tiempo. Lágrimas, risas y sueños son las huellas que siembras en tu dulce eternidad. México es testigo de tu caminar por tu turno, por las artes. Y nosotros, espectadores anónimos de tu dulce realidad, gracias al Divino por compartir hoy tu legado ciudadana del mundo. Gracias.